¿Qué placer? Buenas tardes Emiliano Es un placer tan grande verte ¿Cuál son las perspectivas? Emiliano, el coche anda bien ¿Cuál te encuentras bien vos? ¿La pista te gusta? ¿Cómo está todo Emiliano? Bueno, bien, bien, el auto anda bien Hicimos una buena clasificación hoy Y la pista me encanta, este es uno de los servillitos que más me gusta Que los que tiene el calendario Así que disfruto los fines de semana Acá en Rafaela ¿El puesto que sacaste en este momento ya es la definitiva para mañana? Sí, sí, quedé sexto Así que mañana va a ser segundo en la tercera serie Me parece que no es mala La clasificación de sexto Al respeto Siempre vos estás en los primeros de Caramuzas Y qué placer verte Bueno, muchas gracias, lo mismo Siempre es bueno verte Marano ¿Sabes otras cosas lo que yo te voy a decir? Que hacía más de dos años que yo no te veía ¿Vos sabías eso al respeto? Sí, porque no estuviste viniendo a la carrera, ¿qué pasó? Y lo que pasa es que yo quiero comer con ustedes Porque, claro, porque ya de verlos a ustedes es un gratísimo placer Yo estoy enloquecido de verlos, pero quiero comer con ustedes Y otra cosa quiero pedirte Porque sabés que es el respeto más grande Todos me conocen Todos me conocen Que me lleven una vuelta Sería el sueño del popular Marano Bueno Para guardar los anales de la historia Emi Bueno, cuando hagamos algún evento ¿Un amuleto? ¿Un amuleto? Claro No tenemos nosotros todavía Pero cuando hagamos uno Estás invitado Emi ¿Cómo está la salud de Mauro? Que yo besé todas las noches Porque si como te pasaba a vos Iba a pedir a Dios Por el amor de Dios Que salga adelante Que Dios y la Virgen lo haga La verdad que sí Porque Mauro es un pibe excelente Una persona Una gran persona Un gran compañero Muy buen amigo Y la verdad que todos estamos pensando lo mismo No queremos que se mejore Así que por suerte viene avanzando Viene progresando El accidente fue grave Así que seguro va a llevar tiempo Pero está mejor Pero lo importante y fundamental Que vos sabés muy bien Que estuvo a punto de irse No era joda esto Gracias a Dios y a la Virgen Está en vida Ahora todo eso se recupera de mí Sí, ojalá Va a llevar tiempo Pero se viene recuperando Un placer muy grande Saludo a Eugenio Que siempre nos contactamos Y te quiero muchísimo Y que te dejes el saludo correspondiente Para San Jerónimo Norte Y para Poplar Marano Yo te lo dejo por la noche Y para tu querido mundo Bueno, gracias Marano, un abrazo grande para vos Y para San Jerónimo Norte Un abrazo grande para todos Gracias, nos vemos